No me puedo oír, Ciro, y no me puedo oír porque el 10 de mayo informamos que la cantante y actriz Sasha Sokol dio a conocer que un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México sentenció al productor Luis de Llano por daño moral derivado de una denuncia por un supuesto abuso sexual cuando ella tenía 14 años. Ese fallo, dijo en su momento Sasha, obliga a Luis de Llano a ofrecer una disculpa pública, a abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y a pagar una indemnización, pero hoy reapareció. ¿En dónde? ¿En México? Sí, le preguntaron si apeló a este fallo y esto dijo. En estos momentos yo sigo haciendo mi carrera, ya estoy escribiendo, voy a producir un programa de televisión. De eso no tengo comentarios, de eso para nada, disculpen, pero no. O sea, es falsa esta información. No, no puedo decir si es falsa o no, pero no tengo, de verdad, sin comentarios eso. La disculpa pública, ¿cómo se llama, señor? No tengo nada de comentar de eso. Hace mucho que no veíamos a Luis de Llano. Bueno, pues hoy reapareció en los premios Patria Ciro 2023. Ciudad de México. Ciudad de México no quiso responder. No dijo nada. ¿Qué serán sus abogados los que respondan por él? Gracias, Claudia. Buenas noches. Buen fin de semana.